Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás. Pero hace que la gente lo pase de maravilla. On The Road estrena el 19 de abril y preestrena para los socios.